Cuando solo vimos, desde pequeños Sabíamos nuestro secreto del corazón No sé si es ti, si estás riendo Quizás caímos en su juego, cuando esto nos pasó And it's crazy, crazy, crazy How much I need you, it's crazy, crazy How much I love you Todo el tiempo quiero estar contigo Crazy, crazy, crazy Cuando te pienso, it's crazy, crazy Y en mi amor, que tú siempre soy yo mismo No tiene sentido No tiene sentido Es lo que siento Pero cuando hay amor No manda la razón Quien no hubiera dicho Quien no hubiera dicho Lo que tenemos Es tan distinto y tan sincero Y nadie lo buscó And it's crazy, crazy, crazy How much I need you, it's crazy, crazy How much I love you Todo el tiempo quiero estar contigo Crazy, crazy, crazy Cuando te pienso, it's crazy, crazy De tu cielo soy lo mismo Y no siento ¿Qué te hice, qué me has hecho? What is this? Aquí en mi pecho Can't say when or where it happened, pero pasó Sabes que siempre me quise It was love, it was love Yeah, I never knew my heart would be this strong Yeah, come on It's crazy, 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 crazy How much I need you, it's crazy, crazy How much I love you Don't forget what's bad for me Crazy, crazy, crazy Cuando te pienso it's crazy, crazy and even more Yeah, come on Que tú sientes lo mismo Que yo Ufa 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 mua Ufa ufa ufaó